Gigante verde, el anacardo de 8.000 metros cuadrados que asombra al mundo. El cajueiro de Piranji, un árbol de anacardo ubicado en Piranji do Norte, distrito del municipio de Parnamirim, en el estado de Rio Grande do Norte, Brasil. El árbol cubre un área de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, lo que equivale a casi dos campos de fútbol. Se estima que tiene más de 130 años. Fue plantado en 1888 por un pescador local. Es el árbol de anacardo más grande del mundo. Debido a una anomalía genética, sus ramas crecen hacia los lados y, al tocar el suelo, enraizan y continúan, creciendo, dándole una apariencia de bosque en lugar de un solo árbol. Durante la temporada de cosecha, puede producir alrededor de 80.000 frutos, lo que equivale a 2.5 toneladas de anacardos. El Cajueiro de Piranji es una atracción turística popular, recibiendo miles de visitantes cada año que vienen a admirar su tamaño y peculiar forma de crecimiento. Se ha implementado un parque alrededor del árbol para su protección y conservación, asegurando que las generaciones futuras puedan seguir apreciándolo. Este árbol es un verdadero fenómeno de la naturaleza y un orgullo local, destacándose no solo por su tamaño impresionante sino también por su peculiar forma de crecer.